¡Gracias por ver el video! 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 Entonces hay un valle de la decisión y todos vamos a pasar por ahí hermano nadie se va a salvar dice en Joel 3.14 muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión fíjense ¿dónde está cercano Jehová? en el valle de la decisión Quiere decir, hermano, que usted tiene que rogarle a Dios para que las cosas que tome esta noche sean las correctas para que le vaya bien. Yo como pastor vengo desatando su vida para que le vaya bien. Yo como papá espiritual lo bendigo, porque eso es lo que tiene que hacer un papá, bendecir en vez de maldecir. Y yo vengo a bendecir su vida. Yo no vengo porque usted me quiera o no me quiera, yo vengo a bendecirlo porque yo lo amo y no importa que usted no me ame, yo lo amo. Y en ese amar vienen las bendiciones del cielo que tiene un padre para sus hijos. Y si usted es mi hijo verdadero, yo le estoy diciendo a usted que le va a ir bien. Estoy desatando a su familia, estoy desatando a sus hijos. Y a usted le va a ir bien, hermano. Y aunque esté bien trabado, aunque esté en un hoyo, hasta el día de hoy, porque el Señor es poderoso para sacarlo de ahí y el Señor es bueno. Para siempre su misericordia. No importa lo que esté viviendo, es necesario para que usted crezca espiritualmente. Es necesario para que su vida ya no sea igual. Es necesario para que cuando uno, hermano, está guerreando, cuando uno está batallando, hermano, necesita la victoria de Dios. Pero si usted no tiene problemas, no tiene situaciones difíciles, dígame cómo el Señor se va a manifestar en su vida si todo está bien. ¿Está serio, va? Y cuando hablamos de valle de la decisión, hermano, miramos que la palabra valle viene de la palabra emek, que quiere decir, oiga, depresión ancha. Llanura, profundo. Pero a mí lo que me llama la atención es que depresión ancha. Entonces, en el valle de la decisión puede haber gente que esté deprimida. Que siendo cristiana, que siendo hija de Dios, esté deprimida. Yo, el Señor, te vino a sacar de esa depresión. Porque vamos a confiar en Dios, hermano. Necesitamos, usted y yo necesitamos confiar en Dios. El único que puede enderezar su vida es Dios. El único que puede cambiarlo es Dios. No hay nadie más. Dios es el único que te puede hacer feliz. ¿Cuántos quieren ser felices? Entonces, deje que Dios obre en su vida, se meta en su vida, si usted le da permiso. Porque dice que la palabra de Dios, acércate a mí para que yo me pueda acercar a ti. ¿Cuántos quieren acercarse a Dios hoy? La situación está en que cuando nos va peor es cuando más nos alejamos de Dios. Y cuando es cuando nos deprimimos. Pero el Señor no quiere que se deprima. Lo que Dios quiere es que te acerques a Él, lo abrace, le diga, mira, aquí estoy, para que Él se acerque a ti. Quiere decir que el que da el primer paso eres tú. Quiere decir que la decisión está en tus manos. Quiere decir que yo voy a seguir como estoy porque quiero. Porque Dios es tan lejos de lo que estás haciendo. Entonces viene Dios y cuando tú te acercas, cae la misericordia, cae la gracia sobre tu vida, hermano, por Dios santo. Y te da una oportunidad, este es un año de oportunidades, acuérdese lo que le digo. Es un retoñar, es un bendecir, hermano. Tu vida no va a quedar igual. Y te vas a disfrutar lo que no te habías disfrutado. Y vas a recibir, hermano, tanto lo espiritual como lo material. Yo te lo desato, hermano, en el nombre de Jesús. Para que conozcas al Dios vivo que provee para todas las cosas. Espirituales, materiales, porque van de la mano. Hay gente que se va todo por lo material. Y hay gente que todo es espiritual y nada es natural. No, es de la mano para que Dios te bendiga hoy. Yo te veo prosperado, hermano. A mí no me gusta hablar mucho de eso. Pero a pesar de que he hablado poquito, me han criticado en el Facebook. Y yo como, ¿qué me importa? ¿Por qué ni me meto ahí? Ya ni cuenta me doy. Como dijo aquel, ¿verdad? A todos mis seguidores. Uno tenía. Sí que ese hombre de la próspera. Pues yo soy próspero, hermano. ¿Puedo negar lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Y cómo me voy a negar yo que usted sea bendecido, hermano? No le estoy diciendo que soy millonario. Para mí no me falta nada. Dios me sostiene. Dios me sostiene. Y Dios lo sostiene a usted. Así que si usted pone su vida en las manos de Dios, Dios lo va a sostener espiritual y materialmente. Hermano, hay cosas que hay que romper. Hay cosas que ya no podemos seguir con las mismas cosas para este año. Hay gente que está frustrada. Hay gente que está deprimida. Una gente deprimida se puede ver en que duerme mucho. en que se le va el hambre. Ah, entonces no está deprimido usted. No, porque deprimido puede ser también que se... Es una combinación en que... Por comer, ¿verdad, hermano? Una compulsión por comer. ¿Verdad? No tiene hambre, pero se mete una hamburguesa. No tiene hambre, se mete un milkshake. Ahora la depresión, mire cómo la podemos ver, de latín depresus, que significa abatido. La gente que ha tomado malas sus decisiones está abatida. Derribado. Es un estado de abatimiento, de infelicidad. Aleluya. Pero yo me niego a eso, hermano. Porque uno en medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones difíciles, uno sí puede ser feliz. Dios te hace feliz en medio de la prueba. Porque tienes una salida. Siempre vas a tener una salida. Por eso cuando se vienen a ministrar conmigo y me dicen, no, es que no se puede. Ay, Dios, me enojan, hermano. Porque yo sé que a mí el león no me come, hermano. Dios va a tener una salida para mí. Tal vez no la veo. Tal vez no la miro. Pero otros sí la van a ver por mí. Y me van a decir, mira, pero ya has visto esto. Ya has tomado en cuenta esto. Y hoy el Señor te viene a decir que hay una salida para ti. Que hay una bendición para ti grande este año. Y que te viene a desatar tu vida. Que no va a ser igual que los años anteriores. Que en meses vas a cambiar el rumbo de tu vida. Y que si eras infeliz, que si estabas abatido, ¡Levántate y pelea la buena batalla de la fe! ¡Aleluya! Dice que puede ser transitorio o permanente. En la mayoría de los casos, el paciente describe su estado. Y así lo ven los demás. Mi hermano, si no vas a creer que la gente no lo mira. Si usted está abatido, se mira. Si usted está deprimido, se mira. ¿Cómo es una persona deprimida? ¿Cómo está, hermano? ¡Se nota! Pero cuando alguien está luchando, cuando los gigantes están cayendo, cuando su vida está cambiando, pero su realidad es la misma, pero él está cambiando, él es diferente. Empieza a haber una felicidad. Se empieza a levantar. Y nadie lo empieza a botar. Ya no pueden, ya no pueden. Subió un peldaño. Subió una grada más, hermano. Y entonces el gigante que lo estábamos molestando, cae. Tal vez se levanta otro. Pero ya empezó a ganar las batallas que antes perdía. Hoy el Señor te está llamando a que te levantes y seas restaurado. Para que te use el Señor grandemente. Porque Él vino a levantarte hoy. No hay nada perdido para Dios. Dios es ganancia. Hasta la muerte es ganancia. Pero ¿y si todo está bien? Los niños no se enferman, tiene su dinerito en el banco, la mujer medio se sujeta, porque eso es bien difícil, ¿verdad? Ahí va saliendo, Conte. Pero ¿será que todo es eso? ¿Será todo eso? ¿Será que como estamos nos vamos a ir? ¿O será que necesitamos un cambio? Un reinicio. Algo nuevo. Retoñar. Se acuerda que me dieron un palo, ¿ah? ¿Y qué salió? La vara de Aarón, ¿qué salió? Ah, ¿qué salió? Ah, botones y frutos. Así va a ser tu vida este año. Así como seas un palo, no sé si de escoba o de trapeador, pero te va a salir un retoño. Te va a salir hojas. Te va a salir botones. Te van a salir flores. Y van a venir muchos frutos. Y por los frutos los conoceréis. Amén. No por las mañas. Por los frutos los conoceréis. Entonces, va a haber un hermano que hay hermanos pantalleros, tengan cuidado. Y hay hermanas pantalleras también. Que cuando uno va, no tienen fruto. Si hay hermano, usted no puede recibir un consejo de alguien que no tiene fruto, que es pantallero. Usted tiene que recibir consejo de alguien que tiene fruto. Y el que tiene fruto, dice que lo podan. Y eso debe doler, hermano. Imagínese las hojas que le están jodando, si pudieran hablar. ¿Quiere usted que es más chillón, va? Y los hombres, porque hay algunos hombres que son chillones. Ay, mija, mira. Tengo gripe, mija. Creo que me va a morir hoy en la noche. A la gran. Y la otra, no seas cobarde. Tomate esta vitapirena. Y el otro sudando, va hermano. Pero aparte chillón. Machito, pero chillón. Entonces, el enemigo lo que quiere es que tú no tomes buenas decisiones. Porque si estás deprimido, si estás triste, si estás frustrado, sentimentalmente estás, ay, que si te tocan, ay, vas a tomar malas decisiones. Pero si tú le haces caso a Dios, si tú le haces caso al Espíritu Santo de la promesa, el que te guía a toda verdad, el que te da todas las revelaciones, el que te redargüe de pecado, ah, no, hermano, le va a ir bien. A usted le va a ir bien este año. La vid verdadera va a tener que hablar este año. Usted va a tener que hablar este año porque su testimonio va a cambiar. Y a ese testimonio gacho que sabían en la calle de usted, va a cambiar. Y entonces la gente va a decir, y no, este era así, pues. Y no, este chavo era mujeriego, pues. Y ahora solo anda con una chava. Y este no era ladrón, pues. Y ahora en vez de robar, ¿verdad? Ah, hermano, van a venir cambios. Van a venir cambios. Y también la gente se va a dar cuenta que hay un gozo sobrenatural en nosotros. Usted puede decir, gozo. Tenemos gozo. Pero cuando llega a su casa, adentro de su dormitorio, el enemigo tiene que entender, es mentiroso, mentiroso. Un gozo genuino. Un gozo que lo tengo lunes, lo tengo martes, lo tengo miércoles. ¿Cómo es esa canción? A ver, a ver, a ver. Pero no me lo cantes tan feo. Dale aquí. Es que me alegra este hombre. ¿Sabe por qué? Porque viene con gozo. Él se sube ahí y vive. Eso es lo que yo quiero. Pero si ustedes sube eso, lo engazan. No, no, no. Yo me gozo. Yo creo que... Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo, sigo con el gozo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la vida para ser feliz. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo, sigo con el gozo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la vida de gozarme en él. ¡Aleluya! Pero usted no... Hermano, usted no puede decir... Yo me gozo el aguinaldo cuando me lo dan, yo me gozo... Y vos se le abastó. Me quitaron el gozo, me quitaron... No, no. Yo creo que el gozo del Señor es mi fortaleza. Me paguen o no me paguen. Tenga o no tenga. Lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y entonces dice, y así lo ven los demás, ¿cómo nos verán, hermano? Ay, pobrecito, este hermano es este. Si no, no da pero ni una. Qué triste va. Así lo ven los demás como derribado, socavado en su potencialidad, debilitada su base de sustentación afectiva, desplazado su eje de acción usual, desganado. Es uno de los más importantes depredadores de la felicidad humana. Uno puede cantar la felicidad, ja, 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 ja. Pues eso es del mundo. Pero cuando usted canta de parte de Dios, hermano, qué diferente. Cuando usted está contento, usted no está contento, dígame la verdad. Y cuando está contento, ¿cómo es la cosa? Usted está alegre, usted no importa si amaneció oscuro, si hay frío, si hay calor. Usted vive porque Cristo vive. Él está dentro de usted. Aleluya. Entonces, ¿soy el Señor? Algo nuevo va a hacer. Fuera toda depresión. Hasta aquí llegó el valle de la decisión. En el sentido ese que te vas a sentir mal. Vas a tomar buenas decisiones. Dile al que está a la par, vas a tomar buenas decisiones este año. Y decisión quiere decir incisión o incisivo más o para triar determinación. Hermano, usted tiene que tomar determinación. No puede seguir, ay, miremos cómo salimos. No, 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 no. Tiene que tomar determinación en lo que ha creído y ponerle sus planes en las manos de Dios para que Él se los autorice y no sea un plan donde usted diga este es mi plan. Ah, soy cristiano, voy a poner a Dios aquí. Qué lindo me quedó. No le va a servir. El plan de Dios es de bienestar y no de calamidad. El plan de Dios es para que usted sea feliz. Determinación, ansioso, anhelante, hermano, anhelante, diligente en lo que viene. Pues ya está vencido. Hay gente que amanece ya vencida. No anhela nada. No es diligente porque no tiene meta. No le da a Él un día más, un día menos es lo mismo. Yo vengo a decirle que en Dios cada día es más hermoso porque cada mañana son nuevas, sus bendiciones, sus misericordias. Algo nuevo tiene Dios hoy para usted o que no se ha terminado el día. Puede ser que en un segundo cambie hoy todo lo que está sufriendo, hermano. Amén. Oro puro dice que es la decisión. ¿Cuántos quieren tener anhelo? ¿Cuántos quieren ser diligentes? ¿Es diligente usted? Lo que empieza lo termina. Amén. ¿Por qué no sale de la U entonces? ¿Por qué no duran los trabajos? Hermano, ¿y qué número de trabajo es este? Es el de 88, hermano. No es una persona estable. Dios quiere que usted sea estable. Yo tuve pocos trabajos y los que tuve los agarré como que si eran mis empresas y por eso tuve éxito. Llegaba a los primeros lugares de venta por eso, hermano, que la agarraba como si era mi empresa. Y ahí estaba, vengase. Y una vez me llamaron a otra empresa con otro cuatro porque habíamos hecho buenos logros en este y entonces, ok, tráigamelos aquí. Así es como uno debe ser. Anhelar las cosas, creer lo que Dios le ha dicho. ¿Cuántas promesas hay aquí de Dios en tu vida? ¿Las crees? ¿Por qué no vas en posdeas? Anhelante, diligente. ¿Amén? ¿Cuántos tienen que ser diligentes? Si usted es diligente le va a ir bien. Diga conmigo, camino de muerte. Proverios 14, 12. Hay camino que parece ante los hombres recto ser y las postrimerías de él van al fondo del infierno. parece que a mí me gusta con efectos especiales. Entonces, su decisión dice que parece que el camino es bien chilero y lo lleva al infierno. Y cuando usted llega, el diablo ahí. Hola, mijito, te saluda el diablo tu amigo, ven para acá. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Entonces, mi hermano, yo no vengo a asustarlo un poquito, sino que vengo a decirle que es bien importante lo que usted decía. Porque un camino que parezca bueno, agradable a sus ojos, se lo va a disfrutar un ratito, pero el camino es de muerte y el camino de vida es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él te muestra el camino y tú tienes que caminar en Él. ¿Amén? Dice que hay un camino de santidad y dice que el inmundo no va a caminar por Él. ¿Está serio, hermano? ¿Por qué no se apura, hermano? Mejor que cante el hermano. Yo soy, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Amén? Nadie que la virgencita y que no, hermano, la amamos, la respetamos, sabemos que fue una mujer tremenda, pero la virgencita no puede ser madre de Dios. Imposible. Imposible. Por más que la quieran hacer, que era madre de Dios, no se puede. Ella era madre de Jesús. O sea, Dios se puso aquí, hermano, ¿y por qué se mete con la virgencita? No, es que no me esté metiendo con la virgencita, que Dios la bendiga. Una gran mujer, la respeto, pero no puede ser más que Dios, hermano. Y ese es el problema. Hay un camino, es Jesucristo, punto. No hay otro. Isaías 35, 8 dice, y habrá y calzada y camino. ¿Cuántos quieren ese camino? Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos y el que anduviera en este camino, y el que anduviera en este camino, y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios al Señor, hermano? Si estás en el camino correcto, si estás buscando la santidad. Dice que sin la santidad nadie va a ver al Señor. Busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces dice que si estás en el camino de santidad, aunque sea así, vas a llegar, hermano. Y tal vez otro que se la lleve muy inteligente y que te vayan al infierno por llevársela de él. Yo prefiero torpe, pero al cielo, hermano. O sea, inteligente para el infierno. O mejor las dos cosas, va inteligente para el cielo y nada más. Entonces dice que por torpe que sea, no se extraviará. Hay una promesa para ti que aunque haya torpeza en ti, no te vas a extraviar. Siempre vas a tener la salida porque Dios va a estar contigo todos los días de tu vida. Él lo prometió, yo lo creo, Él está aquí hoy. Amén. Dios mío, son 30 slides y yo 8. Segunda, vamos a que, yo voy a seguir hasta que me dé hambre y como me comí un mis sanguchitos, no tenga pena. Segunda de Samuel 24.10 dice, después que David contó hay un que quiera chocar, después que David contó al, contó el pueblo, le pesó en su corazón. Dijo pues David al Señor, he picado en gran manera por lo que he hecho, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he obrado neciamente. y era el rey David y había cometido un grave error. Cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así dice el Señor. Miren que terrible cuando uno le dice al Señor, así dice el Señor. David había cometido un pecado, había cometido un error de censar al pueblo, pero lo peor que hizo es que cuando se censaba al pueblo se pedía una ofrenda y como no se dio, por eso atrajo un montón de cosas. La ofrenda es bien importante, hermano, a mí. Por cierto, que ya no he visto ofrendas para el templo, porque ese templo no lo vamos a hacer con cascaritas de bueno, bueno, hermano, ahí le encargan sus obras, porque yo le dije que lo iba a tratar con cariño porque el Señor me dijo, pero usted ya se acomodó y ya le importó, entonces tampoco decía la cosa. No hemos parado, hemos estirado el dinero como que sea suyo, pero necesitamos oración y necesitamos orar por el templo para que se venda y para que lo que se venda nos alcance para hacer allá. Amén. Bueno, ¿cuántos van a ofrendar para el Señor? La ofrenda es bien importante. Por eso la dejó el Señor. ¿Cómo la dejó estipulada? Con su hijo. Dio la mejor ofrenda. Dio a su hijo para que nosotros estuviéramos aquí. Amén. Así que no se sienta mal si no ha dado, pero empieza a dar. Y entonces te ofrezco, dice así, dice el Señor, te ofrezco tres cosas. Decide para ti una de ellas para que yo la haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber diciéndole, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? Ay, hermano, mire lo que estaba pasando por la decisión gacha de David. Quiere decir, hermano, que las decisiones, por ejemplo, le damos las malas decisiones que yo tome, le van a afectar a usted. Por eso usted lo que tiene que hacer es orar por mí para que mis decisiones sean de parte de Dios y del Espíritu Santo. Ah, sí, hermano, yo hubiera hecho tal cosa. No, qué fácil. Aquí quisiera yo que estuviera en mis zapatos. Números 11. 44 en inglés, en español. Y entonces, hermano, la decisión de David se lo, le pegó al pueblo, le pegó a su familia. Quiere decir que las decisiones que usted puede tomar hoy pueden afectar a su familia. ¿Aló? Así que tome buenas decisiones para bendecir su casa. Porque después dejan bien fregada a la familia, hermano. Es que yo no sabía, no, nada que yo no sabía. No, no. Tome buenas decisiones. Su familia lo merece. Ese cachetón que tiene el hijo merece que usted tenga buenas decisiones. Esa delgadita que se parece, se cree princesa también necesita buenas decisiones. Estoy mencionando a los que no están en esta tierra. No, no, no. No, sí, soy de eso. Y entonces dice, o que huyas por tres meses delante de tus enemigos mientras te persiguen o que haya tres días de pestilencia en tu tierra. Hermano, ¿cuál hubiera escogido usted? Considera ahora y mira qué respuesta se debe dar al que me envió. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted si le hubiera tocado así? Imagínese David cómo estaba, hermano. Y respondió David a Gad, estoy muy angustiado. Cuando uno comete tonteras se angustia, hermano. Cuando uno toma malas decisiones se angustia. porque hay repercusiones en nuestra vida fatales muchas veces. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor porque grandes son sus misericordias. Me va a llover bajo la lengua pero Él es misericordioso. No me dejes caer en manos. El hombre lo hubiera destruido. Pero Él dijo, no, yo conozco a Dios que es misericordioso. Algo va a hacer Él para que no sufra mucho. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel y desde la mañana hasta el tiempo señalado y desde Dan hasta Berseba murieron 70 mil hombres del pueblo. Mire las decisiones de David, hermano. Su decisión por hacer lo que le da la gana y que creó que como sigo siendo el rey. Mire, fallecieron ¿cuántos? ¿cuántos? 70 mil hombres. ¿Amén? Imagínense que una mala decisión aquí en 700 gentes ¿cuánto sería en porcentaje así más o menos 77 mil gente? La cosa que me quedo solo con los diáconos y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y desde Dan hasta Berseba murieron 70 mil hombres del pueblo cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla el Señor se arrepintió del mal. Mire que misericordia de Dios. Quiere decir que aunque tomemos malas decisiones Dios va a tener misericordia ahí sobre ti. y dijo el ángel que destruía el pueblo basta detenga ahora tu mano y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna Jebuseo entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo y dijo he aquí yo soy el que he pecado y que ha pecado yo soy el que ha hecho mal pero estas ovejas que han hecho te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre y Gad vino a David aquel día y dijo sube edifico un altar oh como quita usted sus malas decisiones con un altar para que le hable a Dios ¿tiene altar usted familiar? ¿tiene usted su altar? Gloria a Dios hermano ¿y qué es eso hermano? y David subió conforme a la palabra de Gad tal como el Señor había ordenado y hermano entonces vino David y fue a comprar la era de Hernán Jebuseo y Hernán Jebuseo como era también bendecido hermano le dijo no no rey yo te la voy a dar él vio la bendición y decir voy a salvar que este pueblo ya no le siga cayendo no tengas pena toma lo que quieras y vino David y dijo no porque yo he cometido el mal y la ofrenda yo la tengo que pagar me tiene que costar hermano cuando tú cometes un error hasta una ofrenda te puede salvar de lo que estás viviendo que tremendo hermano a usted una ofrenda quiere pedir no no le estoy pidiendo nada ya se lo pedí antes de esto para el templo y entonces dice que que hizo la ofrenda David y fue aceptada y se acabó la mortandad solución cuando tiene solución a sus problemas ay si por favor ya fui al tarot ya fui a que me lean las manos ya fui a nada hermano por cierto no vaya se maldice nada de que magia blanca magia blanca jabón hermano y que tiene un jesucito ahí acuérdate que ese no es Jesús ay usted de la de la de la magia blanca entonces si le dice aquí está jesucito es mentira hermano le están engañando y después cuando siente lo están chilqueando y le están tirando el guaro así lo único que sale es hediondo a ron igual con los problemas o tal vez si le cayó en la boga todo sacado pero le tomo al otro día igual entonces hay una solución que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando hay problemas me va a tomar atención su vida puede seguir igual o puede cambiar ahorita hay un triángulo de la libertad 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 en primera de corintios 10 23 dice todo es lícito todo lo puedo hacer ¿cuánto le dieron libertad? libre a vedrío usted puede hacer lo que se le da la gana pero oiga todo es lícito pero no todo me conviene usted tiene que ver si lo que le es lícito le conviene pero no todo conviene todo es lícito pero no todo edifica ahí van dos triángulo de la libertad es lícito lo que estoy haciendo me conviene me edifica ya estas dos ya le tronaron a un montón de ustedes que están ahí amén triángulo de la libertad primera de corintios 6 12 todas las cosas me son lícitas otra vez tengo permiso para hacer todo lo que me dé la gana pero no todas son de provecho puedo hacerlo pero será de provecho para mí será de bienestar para mí todas las cosas me son lícitas pero yo no me dejaré dominar por ninguna aleluya usted si me domina no me conviene todo es lícito pero si no te conviene no y si te dominas si te tomas si te hace pedazos no lo hagas amén triángulo de la libertad me conviene me edifica me domina ahí vas bien aleluya este es oro oro le estoy dando de 18 kilates para que usted se ponga pilas ay hermano como no me dijo eso antes no pero está tiempo hermano conocía esto me va a dominar las cosas no me edifica no me conviene no lo haga no lo haga diga la que tiene la par no lo hagas éxodo 8 25 dice entonces llamó faraón a monse y aarón y dijo id ofrecer sacrificio a vuestro dios dentro del país pero monse respondió no conviene que lo hagamos así porque esa abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al señor nuestro dios si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos no nos no nos apedrearán que quería el faraón que lo hiciera te digo lo podían hacer si o no si lo podían hacer pero no convenía no conviene entonces algo que parezca bonito pero no te conviene no lo hagas no lo aceptes no te vayas sobre eso silencio hermanos a ver a quien estoy dando en el callo pero que me importa éxodo 8 26 dice ah ya ya lo leímos sigamos adelante edifica salmo 121 1 cántico de ascenso gradual de salomón si el señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican ahí está bien claro hermano si entendió si el señor no guarda la ciudad en vano vela la guardia hermanos y lo que vas a hacer lo va a edificar el señor en tu vida hazlo ahí vas a edificar bien me domina jeremías 23 9 dice en cuanto a los profetas quebrantado está mi corazón dentro de mí tiemblan todos mis huesos estoy como un ebrio como un hombre a quien domina el vino todavía el gusanito que te domina la marihuana todavía que te mal el pastor me lo estoy gozando te domina el vicio porque el vicio es sabroso hermano o todavía ya tienes amarillo aquí hermano los dedos los pulmones más negros que que tu conciencia y que tiene de malo hermano peor estas fechas que así me hace el gusanito por chupar y no dulce sino usted ya sabe aquí es cuando la gente se vuelve más mentirosa el 20 ya dije y en enero agarra la Guadalupe Reyes te domina tienes que tomar decisiones este año para que no seas el mismo de todos mi hija te juro que este año no te voy a pegar tanto para que fregados hermano no son fechas son decisiones no importa que día sea hoy tienes que tomar una decisión para que tu vida cambie para que sea diferente a como la has llevado para que seas un bienestar en tu casa y no un estorbo que te luzcas que reluzcas que fríes en medio de las tinieblas que tu gente se dé cuenta que ellos no te jalaron a ti al pecado sino que tu los jalaste con una palabra poderosa que ahora si te creen porque lo estas viviendo ya no te pueden jalar ya no te pueden jalar no hace que mi hija me junta con mis amigos pero son bolos si tu ya saliste no importa me siento fuerte los voy a evangelizar hijo no hagas eso y regresa tenía razón mi amor esos desgraciados son unos aventurables no que estés fuerte que tengas decisiones poderosas en el espíritu que lo que hacían malo ahora ya no puedes hacerlo y al espíritu santo te derra le argulle de una manera tan poderosa que ya no puedes hacer cosas malas si te vienen a contar cositas malas de mi mándalos a volar por un tubo porque ya no son ciertos Dios te ama yo estoy enamorado de mi Dios todopoderoso me quitó los vicios hermano aleluya a mi no me a mi que me traigan aquí una brava o contenta así es un chiste va si tu mujer está brava dale una gallo pero esta noche vas a definirte iglesia tus determinaciones y tus decisiones van a ser espirituales no en el alma hijita deja ese cuate no te conlle ama que lo amo la gran puerca es que ya no voy a encontrar otro como ella ni modo otro desventurado como ella lo va a encontrar tenga cuidado la van a destruir jovencita que no le endulcen su oído como le endulzan como le endulzan a otras lo mismo que le dicen a usted ya le dijeron a tres de la alabanza y a dos servidoras no te dejes esta enseñanza predica es para que agarres fuerza y pongas en su momento y en su lado al que tienes que hacerlo no tengas miedo no tengas temor Dios está contigo en todo lo que hagas aleluya mi hermano como como hay hijos de Dios pero allá afuera hay impíos y allá afuera están los reyes del desierto pero aquí aquí hay príncipes del desierto también y los príncipes del desierto son aquellos que son cristianos cristianoides y que andan por aquí chupando puro picaflor no chupando eso sino chupando ay ahora pruebo con esta ay no está muy trompudo ahora pruebo con esta ay esta gordita así me no y ahora con esta chaparrita no hermano no te va a servir como una decisión métete con Dios tal vez como te han cuidado bien en tu casa nunca te han dicho va que eras bonita o que se yo y viene un espantoso que bonita te hace temblar va nadie te dijo así va no hombre tengan cuidado yo aquí en mis hijas espirituales las cuido hermano bien bonitas dicen que son feas mentiras hermano yo les traigo un par aquí ah que bonita y los jóvenes también cuídense porque hay de todo hay Dalila también ven ven peludo te voy a cortar el pelo y entonces Dalila sabe que quiere decir languidecer tal vez está uno bien bonito aquí arriba al señor y la otra ven ya se fregó hermano y después ya no se le mira aquí en la iglesia y se lo llevó al mundo y cuando regresa todo y todavía me topan aquí pues anda a la cola en lo que te arreglaste cambiaste te dan tu vestidura como hijo pródigo y ya estamos listos hermano volver a lo mismo cuesta no es fácil usted que como le costó ya ahorita mire que esta batería yo creí que era de juguetelandia y es verdadera mejor si yo hago que ya se está viendo el tiempo ya se fue hermano otros ingredientes hermano pura cocina va échale sal pimienta cebollita picada chile pimiento tomate vino naranja una carnita ahí en medio con mechada usted dice que no se me cocina pero si se arma entonces hay unos ingredientes ya ha comido inteligencia dice que el que no es inteligente que le pide inteligencia a Dios así que si usted se cree medio ya sabe hay que pedir inteligencia a Dios Dios se la va a dar pero también hermano para tomar decisiones usted tiene que tener conocimiento de lo que va a aceptar o lo que va a desechar aló no puede ser un neófito hermano tiene que conocer cuando uno conoce no le dan a todo con el dedo cuando uno conoce un galón le pueden dar y se lo tiene que tomar pero oye hermano usted tiene que tener conocimiento para que vea que más allá es que la gente toma sus decisiones aquí aquí pero hay hay decisiones que van a repercutir más allá que te vas a llevar hasta de corbata a tu familia a mi que me importa yo soy el macho de la casa el macho alfa y como macho alfa necesito otra hembra alfa y y ya se mete con otras mujeres hijos y todo hermano no hagamos eso hermano es que ya no aguanto la que te pedí ¿quién te dijo que te la nadie te llevó así con ay 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 suegrito no por favor no me mate no si está bien yo digo que sí no hermano usted mismo llorando en el altar ahí con la que está ahora así que no venga con cosas que ahora hermano es que ¿quién le dijo? hasta le dijeron no pero usted sí ¿ya vio? necesitaba inteligencia y conocimiento usted no hay que ir a probar afuera y dos días 25 y entrego esta no hermano ¿quién le dijo usted que era la cosa así? sabiduría para poder decidir tiene que tener sabiduría y mucha gente es inteligente pero no es sabia hermano paz cuán dulce paz tus decisiones tienen que ser con paz si estás ay y si he sido esto ay y si me voy con este hombre o me voy con el otro o que no, 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 no con paz aquí no es feria me debo dos por uno no, aquí es quien me conviene y guianza del Espíritu Santo diga conmigo guianza del Espíritu Santo éxodo 31 2 mira he llamado por nombre a Betzelael hijo de Uri hijo de Ur de la tribu de Judá y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría en inteligencia en conocimiento todo lo que le estoy hablando y en toda clase de arte quiere decir hermano que este año desatamos eso para que usted tenga mire levante sus manos las voy a bendecir para que lo que se proponga lo haga aquí mi hermana linda me estaba contando Lolita que está enseñando a leer lleva 5 días y ya puede así va a ser este año con los que le crean a Dios yo vi que usted ha leído porque tiene cara de inteligencia conocimiento sabiduría pero se le desató mi hijo entonces esta noche vengo desatando sus manos para que el Espíritu desde la él le caiga en su vida conocimiento inteligencia y sabiduría dice que un pueblo perece por falta de conocimiento seas 4 o 6 pero usted yo le veo por lo menos la cara es lista o si la tiene hermano sabiduría para solucionar problemas y Abraham dijo a Lot te ruego que no haya contienda entre vosotros y entre mis pastores y tus pastores porque somos hermanos cuánto dicen adiós a toda contienda aquí en esta iglesia hermano uno cree que las caras vemos y corazones no sabemos hay gente que se odia aquí con otra esta vieja aquí viene Dios mío si hubiera un rayo para tirar se la tiraría dos adentro de la iglesia no está toda la tierra delante de ti te ruego que te separe de mí y si vas a la izquierda yo iré a la derecha y si a la derecha yo iré a la izquierda amén y mire pues cada quien toma la decisión y agarra lo que quiere dice y alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán el cual estaba bien regado por todas partes esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra como el huerto del Señor como la tierra de Egipto rumbo a Soal y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán hasta que llegó a Sodoma y Gomorra y viajó Lot hacia el oriente y así se separaron el uno al otro le puedo asegurar con todo mi corazón que Abraham agarró a la derecha y el otro agarró a la izquierda donde estaba Sodoma y dice que fue corriendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma miren la decisión tan mala y Abraham le fue muy bien Génesis 13 de 12 Abraham se estableció en la tierra de Canaán donde se estableció Abraham el otro en Sodoma y este en Canaán donde fluye leche y miel donde fluyen las cosas de Dios ahí lo llevó el Señor Abraham se estableció en la tierra de Canaán en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma según él ya me rayé pues no se rayó bueno tal vez la cara si se la rayó pero y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera hasta Sodomía había ahí hermano bestialismo y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él quiere decir que hasta que se separó Abraham de Lot Dios le habló ¿por qué? porque la decisión de Abraham había sido muy mala ¿en qué se había basado la decisión de Abraham? en los sentimientos mi Zofino ¿cómo lo voy a dejar yo solito mi cachetón? ay los tíos me lo llevo mala decisión le habló Dios hasta que lo dejó y le dijo alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte el sur el oriente y el occidente pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre hasta nosotros cachamos hermano ¿cuántos somos hijos de Abraham? hasta usted cachó y yo también y Lot destruyó su familia entonces tus decisiones pueden destruir tu familia ten cuidado ten cuidado tengo miedo tengo miedo tienes que tener cuidado porque a veces nosotros creemos que estamos llevando la casa con Sheka no llegamos ni a pirujos entonces esta noche debemos de tener cuidado como esa canción alza tus ojos y ¿cómo es? ¿eh? no no es ese ahí vamos ahí vamos ahí vamos dale pues dale si la sabe cántela alza tus ojos y mira hermano pero si estamos viendo hacia la tierra cállese porque no tiene buena voz pero lo entendí pero si estamos viendo solo a la tierra ¿qué decisiones vamos a tomar hermano? si las cosas del mundo nos llaman la atención ¿qué decisiones vas a tomar? alza los ojos y mira alza tus ojos y va a venir una bendición hermano la paz os dejo mi paz os doy no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo y la fe romanos 14 22 la fe que tú tienes tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que escoge o en lo que aprueba quiero que tengas paz quiero que tu fe aumente pero también quiero que todo lo que decidas este año te vaya bien aquí está dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba porque tal vez lo que para usted es buenísimo Dios no lo está aprobando usted tiene que tener cuidado amén lo vamos a dejar ahí por el tiempo ya le quité 10 minutos pero era necesario que le dijera eso iba a predicar de otra cosa pero hoy el Señor le puede dar una buena ayuda para sus decisiones a través del Espíritu Santo póngase de pie quiero hacer un llamado rápidamente si sus decisiones han sido agachas venga a decirle al Señor que le corriga la plana venga a decirle al Señor me he equivocado hermano uníese es que hay gente que es tan orgullosa que le está lloviendo hasta abajo la lengua pero no quiere dar su brazo a torcer si usted ha tomado malas decisiones estos últimos años dígale Señor arréglame la plana arréglame mi vida Señor en el nombre poderoso de Jesús y si no tengo fuerza dame la fuerza y si usted se ha mantenido hermano con depresión con cosas horribles porque decidió mal deje que Dios a través del Espíritu Santo le dé una salida le dé la fuerza para salir hoy no podemos seguir igual Dios nos ha llamado a que este año cambie tu vida completamente Dios quiere renovar tu vida Dios quiere renovar tus fuerzas Él está aquí ¿cuántos saben que Dios está aquí? y si Él está aquí hermano es porque nos quiere ayudar ahí donde está dile Señor ayúdame ya he hecho cosas muy malas he tomado decisiones que me han cauterizado hasta la mente yo quiero sentir tu Espíritu yo quiero que cuando tú me redargullas yo pueda sentir y cambiar y decirle si Espíritu Santo lo voy a hacer me equivoqué pero si tú te quedas igual estás en un grave peligro un grave peligro que puede arrastrar hasta tu familia puede arrastrar descendencias porque desde la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios hay maldición pero si tú empiezas a hacer bien las cosas si tú te mentes con Dios te acercas a Él le das tu corazón hermano vas a bendecir mil generaciones que se lo merecen para que cambie el rumbo de tu vida no sigas con los mismos pecados no sigas con las mismas tonteras no sigas con los mismos errores cambia Dios a través de su Espíritu te va a cambiar hoy en el nombre de Jesús ponle fe a esta gente Señor ponle fe a esta gente Señor en el nombre de Jesús danos la salida correcta que podamos decidir a través de tu Espíritu que podamos decidir a través de que nos has dado inteligencia sabiduría conocimiento paz y el triángulo maravilloso que has dejado de la libertad me edifica me consuela me deja dominar me edifica esta es una noche especial me conviene me edifica me domina tú puedes sacar tu resultado este año es un año de oportunidades es un año donde va a marcar tu vida en una diferencia total año de bendición declaramos hoy oh si Señor por favor Padre mira los que están con un corazón sincero con un corazón que han pasado Padre para que tú los bendigas llénalos de tu amor llénalos de tu paz llénalos de ti Señor porque ellos quieren pero no han podido porque sus decisiones han sido muy malas pero hoy retómalas y hoy vuelve a hacerlas y corrige lo que tienes que corregir levanta lo que tienes que levantar el Señor te restaura hoy el Señor te edifica el que ha comenzado la buena obra la perfeccionará hasta el final Padre bendice bendice esta casa bendice este ministerio desatamos el templo Señor para que se venda aquí si el enemigo ha puesto su mano la quitamos de ahí porque tú nos has dado bendición vende este lugar Señor para que podamos construir allá en el nombre de Jesús Señor bendigo a todas estas ovejidas toda represalia todo contragolpe hoy es eliminado Señor y las bendiciones de Dios que caen del cielo son las que reciban cada uno de ellos en el nombre de Jesús amén y amén denle un aplauso fuerte al Señor iglesia la vid verdadera ministerio se ven de ser antigua Guatemala presentó su programa la biblia fiel y verdadera y es bajo tus alas y es bajo tus alas que espero tu promesa que pronto volverá y es bajo tus alas y es bajo tus alas que un día como el águila no me levantarás y es bajo tus alas y es bajo tus alas